Porque yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Porque yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Te llegará esta canción, y así sabrás, igual que yo Cuán solo soy, un lágrima por tu recuerdo Quisiera amor que tú sonriñas, puede ser yo tu alegría Quisiera ser, como un gorión, llenar tu piel, buscando amor Cuán solo soy, un lágrima por tu recuerdo Pero mañana yo volveré, cuando se esconde el día Y te diré lo triste que estoy, son días de melancolía Para sacar las lágrimas que, que derramé en silencio Si mi guitarra supo llorar, junto a mí todos mis sueños Porque yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Te llegará esta canción, y así sabrás, igual que yo Cuán solo soy, un lágrima por tu recuerdo La, 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 la Y te soñábamos, ir juntos en la mano Hasta el final del camino Porque yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Te llegará esta canción, y así sabrás, igual que yo Cuán solo soy, un lágrima por tu recuerdo Quisiera amor que tú sonrías, puede ser yo tu alegría Quisiera ser, como un gorión, llenar tu piel, buscando amor Cuán solo soy, lágrimas por tu recuerdo Pero mañana yo volveré, cuando se esconde el día Y te diré lo triste que estoy, con días de melancolía Para sacar las lágrimas que, que derramé en silencio Si mi guitarra supo llorar, junto a mí todos mis sueños Porque yo aún te sigo amando, mi guitarra está llorando Te llegará esta canción, y así sabrás, igual que yo Cuán solo soy, un lágrima por tu recuerdo La, 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 la Lo vives por tu recuerdo ¡Gracias!